¿Cuáles son los cetáceos? Normalmente para diferenciar los cetáceos gran parte de ellos se pueden diferenciar por la aleta porque es como una especie de huella dactilar su forma de la aleta y digamos las muescas que tienen en la parte interior de la aleta la parte que es cóncava es una huella dactilar de cada uno entonces muchas veces son animales que tú los ves todos los años cuando sales de campaña son animales, ah pues mira este es no sé quién que suele andar con este otro y demás porque gracias a esas marcas que podemos identificar a los individuos podemos hacer asociaciones familiares y podemos un poco conocer la estructura familiar de los calderones y bueno de los calderones y de muchos grupos de cetáceos nosotros porque el animal principal con el que trabajamos en asociación tonina es el calderón tropical y para que puedan seguir en asociaciones